Le he dado muchas vueltas a la cabeza para elaborar este vídeo y traeros el PC Gamer más barato posible y que pueda mover todo tipo de juegos. Y nos ha salido este montaje con el cual vais a flipar. Ahora mismo os lo enseñaré paso a paso, pero antes, vamos con la intro. ¡Ey! ¿Qué pasa, Texnautas? ¿Todo bien? Bueno chicos, para llegar a un montaje óptimo, necesité la ayuda de nuestro amigo y colaborador, HDD Vallecas. Para los que no lo conocéis, Vallecas es un personaje de lo más curioso, que tal como su nombre indica, vive en un tranquilo barrio de Madrid, llamado Vallecas. Y la verdad es que Vallecas es un fiera, una bestia, montando PCs guapísimos a precios increíbles. Así que le dije, Vallecas, necesito montar un PC barato para mis suscriptores, que pueda mover todo tipo de juegos y que se lo puedan montar ellos mismos. Y él me dijo, por supuesto, apunta. Y el resultado fue una maravilla de PC Gamer. En la descripción del vídeo os dejo todos los links, pero aún así, os lo voy a enseñar pieza a pieza. Vale chicos, por un lado, cogimos este AMD Ryzen 5, 5600. Es un procesador que está muy guapo, os va a durar una temporada bastante larga, más de dos años tranquilamente. Y me gusta este procesador porque es económico y a la misma vez puede aprovechar gráficas de gama media y gama medio alta. Y con él podrás jugar a juegos actuales, hacer streaming y también podrás ponerle editores de vídeo y tal, sin problemas de que se trabe cuando estás haciendo ediciones. Es decir, un procesador que le podéis sacar muchísimo partido. La placa base nos dio bastante dolor de cabeza, tanto a Vallecas como a mí, pero al final llegamos a la deducción de que esta es la mejor para este tipo de montaje. Es una placa base Gigabyte, la B550M, ya veis aquí que vale 95 casi 96, es decir, muy bien de precio para todas las cosas que tiene. Ya que tiene 4 slots de RAM, así que en un futuro le podríais poner hasta 64 GB de RAM sin problema. Y además, como estáis viendo ahora mismo en pantalla, trae ranuras para colocarle SSD M.2, que es uno de los mejores discos duros que podemos colocar hoy en día como memoria para un ordenador. Ya que esto va directo a la placa, no pierdes espacio y encima tiene unas velocidades de transferencia de datos impresionantes. Esto es la memoria M.2, nosotros hemos escogido esta que pone un terabyte. Marca crucial, trabaja muy bien, la verdad es que a mí me gusta mucho, hacen muy buenas memorias y discos duros. Es una marca reconocida y, bueno, pues como podéis estar viendo, muy, muy bien de precio. Este tipo de memoria sustituiría al antiguo disco duro, el hard disk drive, ¿vale? Es, diría que cuatro veces más rápida que un disco duro normal y al ser directa a placa, un poquito mejor que colocar un disco duro SSD. Bien, muchos de vosotros pensaréis, José, pero si me lo cojo de 500, pues me ahorro una pasta en vez de pagar 73 euros. Fijaros, ¿vale? Aquí tenéis el de 500, crucial de 500 GB, que vale 67,99, casi 68. Es decir, la diferencia de un disco al otro son 5 euros. Es decir, es tan ridículo que por 5 euros vale la pena tener el doble de capacidad, un terabyte. Ahora pasamos a la memoria RAM. En la memoria RAM hemos escogido esta Corsair Benyance, ¿vale? De 16 GB en dos módulos, es decir, dos por ocho módulos. De esa manera, activaremos el dual channel de la placa. Y aún así os quedará espacio libre por si otro día queréis comprar otros dos módulos y entonces tendríais 32 GB de RAM. Ahora, para esas personas que dicen, oh, pero no tiene lucecitas y tal, bueno, pues también hemos mirado de la casa Corsair. A mí estas me gustan muchísimo, de hecho son las que tengo puestas en mi ordenador. Son dos módulos también de ocho cada uno y estos sí que son RGB, como podéis estar viendo aquí. La diferencia de precios son unos 15 o 16 euros y la verdad es que merece la pena ponerle de estas porque queda mucho más bonito. ¿Vale, chicos? El tema de las cajas me ha traído un poco más loco. Pero antes de eso, dejad que os recuerde que si te está gustando este vídeo, dejes un like. Y si te gustan esta clase de vídeos, no olvides en suscribirte y activar la campanita. Y ahora sí, chicos. La verdad es que ha sido un poco loco porque a mí me gusta mucho la Lian Li porque es muy bonita, es ancha y caben muy bien los cables y tal. Pero entiendo que es una caja que es cara. Así que he estado mirando otras opciones como por ejemplo la Thermaltake Level 20 que está bastante bien. Quizá un poco estrecha para mi gusto por la parte frontal, pero caben bien los cables y todo por el lateral. Esta me ha gustado mucho porque le pasa como la Lian Li. Es ancha, ya te trae tres ventiladores RGB y además el precio no está mal, 128,99. Una caja bonita en diferentes colores como podéis estar viendo, en rosa, blanco y negro. Donde os dejará trabajar muy bien todos los cables por esa parte de ahí atrás y os quedará una presentación muy bonita tanto por el lateral como por delante. Esta opción me ha gustado mucho. Si queréis gastar un poquito menos tenéis esta Mars Gaming, esta otra Talius de aquí, que se abre la ventanita por aquí. Pero tanto la Mars Gaming que os he enseñado hace un momento como esta Talius no traen ventiladores RGB. Así que tendríais que comprárselo aparte, como son estos tres que estáis viendo aquí por 19,95 o en el caso de Mars Gaming estos tres por 15. Así que más o menos si cogéis esta caja y le sumáis el precio de los ventiladores o la Mars Gaming y le ponéis el precio de los ventiladores, más o menos os estaríais yendo a esta Talius de aquí. Así que bueno, os he dejado aquí varias que también os lo dejo en la descripción del vídeo para que vosotros elijáis el tipo de caja que más os gustaría. Ahora pasamos a la fuente de alimentación. Yo he cogido esta, la Tazen Radix de la 7 de 700W porque además por precio está muy bien, 63,36. Si quisierais abaratar un poco en la fuente está esta, la Nox Urano y sabéis que Nox trabaja muy bien. Lo que pasa es que fijaros, la Tazen me ha gustado porque es modular y lleva para ponerle los cables y solo le pondríais los que necesitéis, el resto se guardan. Sin embargo la Nox va con todos los cables ya unidos, salen ahí del mismo fleje como estáis viendo aquí abajo, salen del mismo fleje. Y claro, si cogéis una caja ancha, tipo como las que os he enseñado con el lateral que se pueden pasar los cables, pues está muy bien. Pero si cogéis una caja estrecha como podría ser la Thermaltake, quizá os va a costar un poco más pasar todos los cables de la fuente. Y por último, la gráfica, venga va. Vosotros diréis, uy uy, está saliendo muy barata la torre, pero ahora la gráfica no veas el tortazo que nos va a pegar. Bueno, no os penséis. Fijaros, por un lado tenemos la Radeon RX 6600, es una gráfica que está muy bien, con 8 GB de RAM en vez de R6. Es decir, es una gráfica que está muy bien, muy potente, no tiene que envidiar a otras gráficas y vale tan solo 224 euros. Con esta gráfica podéis mover todo tipo de juegos en 1080p, podéis hacer streaming y también podéis editar vídeos sin ningún tipo de problemas. Y estaréis jugando en un promedio de unos 165 FPS. Sin embargo, para mí, la que yo cogería, aunque valga un poquito más, que la diferencia tan solo son 47 euros, es esta de aquí. Chicos, la Radeon RX 6650 XT. También 8 GB de RAM en DDR6, pero es más potente, es más rápida. Esta tarjeta gráfica vendría a ser el equivalente a una RTX 4060 aproximadamente, para que veáis que es potente tan solo por 272 euros. Y desde luego lo podéis jugar todo en 1080p, a 220 FPS, es que no está nada mal, y muchos de los juegos los podéis jugar en Ultra sin problema. De hecho, si vemos la comparación de la Radeon RX 6600 con la 6650 XT, veréis que una tiene 58 puntos, la otra 61. Y aquí abajo, haciendo la comparación, ya nos demuestran que es bastante más buena la 6650 y la diferencia de precio es muy poca. Vale chicos, pues si ahora sumamos lo que cuestan las piezas de este ordenador, tenemos el procesador Ryzen que sale a 144, la placa base que sale a 96, los 16 GB de Corsair sin RGB a 46, el disco duro M.2 crucial de 1 TB a 73, la fuente de alimentación modular a 64, la caja hemos dicho más o menos 130, escogiendo cualquiera de ellas, y la gráfica 272. Os da un total de 825 euros por este montaje, y os puedo asegurar que con ese precio, es como si tuvieseis un ordenador de más de 1000 euros. Bien, ahora muchos de vosotros diréis, hombre, pero yo he visto ordenadores más baratos, etcétera, etcétera. Bueno, podría ser, si en vez de poner esa fuente de alimentación, buscáis una más barata, por ejemplo la NOX, que estaba a 58, le ponéis la otra gráfica que está a 224, el crucial de 500 que está a 68, y buscamos una caja barata como esta que os he buscado por aquí, que también lo dejo en la descripción del vídeo, como el resto de los links, ¿vale? Veis que hay cajas por 57, 55, así que vamos a hacer una caja de un promedio de 60, ya estaríamos bajando a 696. Sí señor, hombre, ya es un precio bastante más majo. Y si alguno de vosotros es más espabilado y dice, pues voy a buscar la gráfica por Wallapop, por ejemplo, ¿eh? Buscando las piezas por Wallapop, siempre podéis encontrar precios más baratos, pero sobre todo fijaros en las votaciones que tiene esa persona, que no lo hayan puesto verde y que sea una persona responsable. Así que estoy viendo aquí, por ejemplo, una RX 6600, aquí la tenemos, por 135 euros. Claro, si hacéis eso, ya estamos bajando el montaje del ordenador a 607. Si buscáis el procesador y la RAM y todo de segunda mano, pues podríais llegar incluso a tener un ordenador por 450, 500, con unas características muy buenas. Eso sí, yo os he enseñado los links para que lo compréis todo nuevo, ¿vale? Porque, hombre, a mí me gusta estrenarlo, me gustaría que vosotros lo estrenéis gastando un poquito más, sí, es verdad, pero tenéis vuestros dos años de garantía que en esos dos años, si le pasa cualquier cosa al ordenador, pues sabéis que podéis desmontar esa pieza y enviárselo al fabricante. Y ahora, vosotros estaríais diciendo, José, ¿se te ha olvidado la refrigeración? No, 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 es que veréis, los procesadores de AMD son una maravilla porque ya te traen la refrigeración y el ventilador. Bien, lo último que os diré es que Vallecas y yo hemos hecho como una pequeña asociación, ¿vale?, comercial, y hemos pensado que si vosotros decís, ostras tú, pero es que yo no sé montarme un ordenador, me da pereza y si lo rompo y si pasa algo, pues si queréis que os lo montemos nosotros, solo tenéis que decirlo, lo podéis escribir en los comentarios de aquí abajo o nos podéis enviar un WhatsApp a este número de teléfono que estaréis dejando aquí abajo ahora mismo, ¿vale? Y ahí nos decís, oye, mira, he visto tu vídeo en YouTube y me gustaría que Vallecas y Ayrún me montéis el PC Gamer, ¿no? Entonces hemos llegado a un acuerdo de que si os montamos el PC Gamer, os lo dejamos ya con su Windows, el Pack Office y las licencias oficiales, para que tengáis licencias ya, os lo dejamos todo por 100 euros más, es decir, de lo que cuesta el montaje, 100 euritos más y lo tenéis ya montado y tal. Lo único que tendríais que pagar aparte son los gastos de envío. Y poco más, chicos, yo sé que la gran mayoría de vosotros sois valientes y os lo vais a montar, pero si alguno quisiérais, solo tenéis que decirlo, ¿vale? Y ya está, que espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si ha sido así, dejad un like, si no os has suscrito, suscríbete, y todas esas cosas que suelo decir siempre. Un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo, en el cual os traigo un ordenador más barato aún. Hasta luego. Bebo.